Yo soy Nacho, vinimos con mis amigos, somos seis, y llegamos ayer a Humahuaca, fuimos a la Peña Blanca, subimos la Peña Blanca, cuando estábamos allá arriba en la Peña Blanca, vimos toda Humahuaca nevado, de que, bueno, creo que las fotos generalmente son sin nieve, pero bueno, tuvimos el paisaje como distinto. Vamos para Tilcara, y bueno, vamos a ir a sorprendernos allá. Aguárez del Norte, queríamos venir, nosotros hemos ido de Mochileros al Sur, y teníamos la idea de ir al Norte, así que bueno, la oferta vino perfecta. Cuatro o cinco días, cuatro o cinco días más nos quedamos.